Música ¿Cómo te fue en Santa Fe? Salí segundo en 50 de espaldas y cuarto en 100 combinados ¿Cada vez más difícil la competencia, los rivales? Y ahora se presentaron algunos nuevos, así que... No, no... ¿Y cómo hay que hacer? Y entrenaba más duro, como te dije hoy, la última semana no estuve entrenando mucho y bueno, para la próxima será, vamos a tratar de bajar esos tiempos Bueno, me decías recién que estuviste un segundo abajo, ¿cómo es eso? Sí, estuve un segundo abajo, por ejemplo estaba 133 en espalda y hice 34 y medio, ponele y en 100 combinados también subí un segundo Uno se imagina, natación un segundo no es nada, es la abrazada Y es la abrazada o la alargada, capaz que suena el silbato y... Te cuesta la vida ese segundo... Y eso también hay que entrenarlo Sí, sí, más malo, todo, todo, digamos También varía mucho la vuelta Si da la vuelta medio lento y... O capaz va mucho el tiempo bajo el agua y... Te tarda, sí... Todo suma y todo complica en el momento de hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí... Bueno, ¿y qué se viene para vos, Joaquín? ¿Dónde vas a estar próximamente? Estábamos recién con las chicas hablando del Nacional... Ahora el 2 de julio estamos en Santa Fe, compitiendo también en dos pruebas Una a la mañana y otra a la tarde Y el 16 en Rosario, que esa es el largo aliento, digamos Que creo que tengo una hora de nado Y el 30 de julio sería la segunda jornada de corriente ¡Gracias! ¡Gracias!